¿Qué es la charla de Olga Cañizares? Para abordar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo. Hemos querido enmarcar esta actividad dentro de las acciones del Plan de Igualdad Municipal para este año. Es muy importante trabajar en el caso de las personas con discapacidad el tema de la igualdad porque en este colectivo se sufre una doble discriminación, la discriminación o la desigualdad que ya existe por su condición de género, por el hecho de ser mujer y también la desigualdad que existe o esa discriminación por su condición de persona con discapacidad. Por eso es muy importante que le demos difusión, no solo trabajar con personas con discapacidad, como decíamos, intelectual o del desarrollo, sino también trabajar con las entidades y, por supuesto, con el resto de la sociedad, puesto que la charla se ha abierto a toda la sociedad. Es muy importante que le demos difusión y, bueno, pues ahora Olga y María Jesús os concretarán un poco de qué van a hablar cada una, pero principalmente de los derechos que tienen las personas con discapacidad, así como hablar de temas relacionados con la igualdad, pues el lenguaje no sexista, la discriminación que hay a través de la imagen o roles y estereotipos que se dan a través de los medios de comunicación. Y, bueno, pues en definitiva queríamos también trabajar, como sabéis, el compromiso que tiene el Ayuntamiento de Valdepeñas con la igualdad a través de su plan de igualdad, que ya estamos finalizando ese segundo plan de igualdad municipal. Y, bueno, pues también la implicación que tenemos con el colectivo de las personas con discapacidad a través del Consejo Local de las Personas con Discapacidad. Y, bueno, pues cuando nos hicieron la propuesta a través de Plena Inclusión, pues nos pareció perfecto que seguir trabajando por la inclusión de las personas con discapacidad y, por supuesto, trabajar y contribuir a que esa igualdad también sea entre hombres y mujeres. Y le paso la palabra ya a Oja. Bueno, buenos días. Primero agradecer al Ayuntamiento de Valdepeñas la colaboración y cómo nos han abierto las puertas desde el principio. Nuestra idea es la inclusión y, como tal, pues así estamos intentando trabajar desde los ayuntamientos y no de puertas para adentro, sino puertas para afuera y abrir la información y que las personas con discapacidad estén en la sociedad como ciudadanos de pleno de derechos, que son, por nuestra parte, la colaboración con el Centro de la Mujer, que ha sido maravillosa. Nosotros vamos a hablar y lo vamos a centrar más en lo que son los derechos de las personas con discapacidad para aterrizar en el derecho a la igualdad, marcándonos en la Convención de Naciones Unidas y a partir de ahí, pues la compañera Centro de la Mujer os podrá contar en qué va a trabajar concretamente. Pues sí, a continuación, una vez que Olga haga su exposición, de lo que vamos a tratar es vamos a desgranar aquellos conceptos como igualdad, igualdad de género, roles, estereotipos, sexo, género, todo de una manera muy gráfica y, sobre todo, muy práctica. Es decir, queremos que interactúe el colectivo que asiste, que vean y, sobre todo, de lo que se trata es que tengan claro y que desgranen y que puedan detectar aquellas situaciones de desigualdad, pero sobre todo en nuestra vida cotidiana, de una manera sencilla, fácil y de lo que queremos es, bueno, pues una manera de prevenir la violencia de género y atajar esas desigualdades que nuestra vida diaria viene a través de los micromachismos, como hemos dicho en muchas ocasiones, o aquellas connotaciones, desgranarlos, detectarlos y, sobre todo, pues solventarlos y poner las herramientas para que lo puedan solucionar. Muy bien. Se marca dentro de los objetivos que tiene el Consejo Local de las Personas con Discapacidad. Agradecer, por supuesto, a los miembros del Consejo Local de las Personas con Discapacidad que estáis aquí esta mañana, que creo que estáis casi todos los representantes de ese Consejo. Por supuesto, a familiares y otros usuarios de las diferentes entidades que nos habéis querido acompañar esta mañana. La charla de esta mañana es para hablar y para abordar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con discapacidad intelectual o de desarrollo, de plena inclusión. Y también María Jesús Santo Maya, que es técnica del área social del Centro de la Mujer. Quiero darles las gracias a las dos por la coordinación que ha tenido. Porque si hablamos de dificultades o hablamos de discriminación en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres, pues en el caso de la discapacidad, esa desigualdad también existe entre hombres y mujeres, pero también tiene el valor añadido con los problemas en el día a día con los que se encuentran las personas con discapacidad. La palabra a Olga, que os va a hablar de la convención de los derechos de las personas con discapacidad y posteriormente María Jesús, pues ya os hablará más específicamente del tema de igualdad del lenguaje. Gracias.